Su segunda incorporación para el torneo de clausura sumó Deportes Temuco durante las últimas horas. Nicolás Canales, ex delantero de la Universidad de Chile y con paso por las ligas de Azerbaiyán y Uzbekistán en Europa, se suman los trabajos en el cuadro que dirige técnicamente Luis Landeros. El ariete se transforma de esta manera en la segunda incorporación del equipo, que aún aguarda por la llegada de un delantero que pueda jugar por las bandas, precisamente uno de los puntos débiles del cuadro en la apertura. La verdad que extrañaba el fútbol chileno, ya estaba bastante agotado de viajar mucho, las temperaturas, temas de adaptaciones y me quería reencontrar con el fútbol, lo echaba de menos, aquí se vive de distinta manera, entonces vi la posibilidad, en cuanto me hablaron de Temuco no lo dudé. La meta para el presente torneo es abandonar la parte baja de la tabla y mantener la categoría, algo que asoma como complejo debido a que los clubes que anteceden la tabla de posiciones a los albiverdes se han reforzado de buena manera. Sí, evidentemente vamos a colocar ciertos grados de lectura de juego que nos permitan sostener un buen torneo, que el equipo juegue bien, que el equipo espectáculo como hemos intentado siempre, que se meta en una zona de tranquilidad, de mitad hacia arriba, pero reitero, con ciertos matices futbolíticos que nos permitan ser más inteligentes por momentos y por ciertas situaciones, básicamente eso. A pesar de lo anterior, existe optimismo en cumplir un buen papel y demostrar que el buen inicio en la apertura del 2016 no se trató de una casualidad. Creo que el fixture es difícil para todos los equipos, por la manera en cómo está la tabla y por la forma en que quedaron los puntajes. Creo que no hay forma de poder relajarse. Creo que ya pasó ese periodo de adaptación del equipo en general y los jugadores. Creo que ahora viene una etapa distinta, en la que el equipo tiene que afrontar de una manera totalmente diferente. Los albiverdes seguirán con sus prácticas para contar de la otra semana, estar concentrados en un hotel de la ciudad para iniciar trabajos en doble jornada.